En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparar esta efectiva obra para prosperidad con nuestro Hechu y lo puedes hacer también con tus fundamentos de legua. Vamos a utilizar dos manzanas las cuales vamos a cortar a la mitad y poner alrededor de nuestro legua. Recordemos que pese a la manzana no ser un elemento tradicional yoruba, esotéricamente es atrayente de prosperidad y de buenas energías. Luego de cortadas las manzanas y colocadas alrededor de Hechu, le vamos a poner un poco de miel o ñi. Luego le vamos a poner, si está a tu disposición, una pimienta de guinea en cada mitad. Luego posteriormente pondrás una moneda en cada mitad también. En mi caso estoy poniendo monedas de Estados Unidos, país donde vivo, y de México, país que amo y practico mucha religión en esta hermana nación. Posteriormente vamos a ponerle también un poco de pescado, jutioma y maíz tostado. En mi caso yo lo tengo ya mezclado, puede que donde tú lo compres lo tengas separado. No importa, lo puedes poner uno detrás del otro. Pidiéndole a Elekwa, posteriormente con Ocán y Tana, una sola vela, como es costumbre ponérsela, que nos dé la prosperidad y que nos abra los caminos a los negocios, que nos abra los caminos a las buenas situaciones financieras. Que bendiga nuestras finanzas. Sígueme para más consejos religiosos.